Quiero ver como criticaron a la gente que va al gym a llamar la atención Porque ya tenía yo tiempo queriendo ver un video así Porque yo quería reaccionar a varios, a varios tweets que había visto Pero por alguna razón no los junto No los junto, verdaderamente amigos no Y yo así, sí, sí puedo Entonces, dura poquito, dura 11 minutos Ya saben, a mí me puede durar el doble, el triple, a veces más, uno nunca sabe Pero me gustaría, ¿por qué? ¿por qué? Eh, razones, antes de que me quieran criticar amigos, vamos, paréntesis, paréntesis Yo nunca he pisado un gym Comencemos por ahí Comencemos por ahí Eso no significa que esté en mi etapa fit Ok, estoy en mi etapa fit Estoy en mi etapa más muscular de mi perra vida Pero todo el ejercicio que hago en mi casa Todo, todo Cinco días a la semana, cuatro días a la semana en mi casa Una putiza en mi casa Yo nunca he pisado el gym Nunca he pisado un gym Nunca Así que yo no sé cuál es la cultura del gym Más que por lo que he visto Porque no puedes sacar tus entrenamientos Ni tus rutinas Así por ahora el Espíritu Santo Obviamente tienes que investigar Y obviamente lo que yo investigué ¿Qué máquinas? Tengo pesas ¿Y sabes qué más? Pesas ¿Y sabes qué más? Pesas Uy, ya nada más de decirlo Ya me voy a dar la espalda al chile ¿Ok? Yo la, yo la hago No necesitas máquinas como tal Ocupas peso Y antes de que Entonces, ¿cómo chingados se puede decir algo? Ok, pesas ¿Para qué ocupo más? ¿Para qué ocupo más? Visualiza esto A ver Mira Está marcadito Está marcadito O sea, nomás estoy sentado normal Está marcadito Esa es mi experiencia Esa Experiencia en el gym Nula Nula Cero Nunca he pisado en el gym No tengo mucho tiempo haciendo Queda claro No tengo mucho Un Alex Alexander Buenas noches No tengo mucho Pero pues Llevo meses Voy bien Creo que voy bien Por eso mismo Quiero saber Quiero ver Más cosas del gym Porque yo he visto En TikTok Pero una cosa es en el lado anglo Y otra cosa en español ¿Te has preguntado por qué? ¿Come tortillas o pan? Casi no como tortillas Y pan Casi no La verdad También deje las azúcares Pero nuevamente No llevo mucho tiempo comiendo bien Pero sí he visto Como que cambios De diferente Ahora Dicho ahora sí Porque me interesa Vamos a ver La profesión más antigua del mundo Ahora en los gimnasios Porque nunca he pisado en ti Te has preguntado Por qué de unos años para acá Todo se ha vuelto Tan hipersexualizado En redes Ok Voy a decir Una madre Hiper mega Conservadoramente Panista No sé si es la edad Que me está afectando No sé si es la gente en internet Que me está afectando No lo sé Pero banco Que últimamente En los últimos Seis años Siento que hay más Hipersexualización En general En general O sea De todo De todo Absolutamente de todo Y siento que se volvió En gran parte Una moneda de cambio Y por eso mismo También siento que Por lo mismo Luego salió este Ultra conservadurismo O sea Puras extremidades Ya saben que a mí me cagan Las extremidades O de las fucking extremidades Pero pasa Siento que sí Lo he visto más Antes por ejemplo No dudo que la gente Viva por el sex appeal Pero es verdad Que si tú te vas 15 años al pasado En internet Era mucho más raro ver Cuerpos más marcados O sea De que se note todo Por la moda Puede ser la moda Puede ser cualquier cosa No dudo que sea la moda Pero sí se nota O sea Yo sí siento Yo que crecí en internet Yo siento que sí Que sí Ay no amigos Ya duérmanme Como un perrito Soy una señora ¿Será que en verdad Es tu propia mente La que es una mente sucia Que ha conseguido Esos algoritmos Que se merecen O que en verdad Hay algo más grande ¡Eh! Mi algoritmo no tiene esto Que sepan ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! 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 Si tú tienes este algoritmo Tú lo buscas Tú lo buscas Tú lo buscas El único algoritmo Que sí está medio raro Cierto raro Es el que luego hice en Facebook Porque luego ahí me salían shorts De rutinas De pierna Y cuando alguien El primer reel que me salió Pero o sea Estaba funny Estaba funny No se veía No se veía una mujer ahí O un hombre ahí Chichón por ejemplo En Ahí sí me parece ¿Y cómo vas a hacer una rutina de glúteo? Si alguien nos enseña el glúteo Obviamente Pues lo Lo tienes que Entonces No me juzguen amigos con mi Con ese Con ese en particular Pero todos los demás No tengo ni uno O sea Si estás viendo una rutina Pues obviamente Se va a ver lo que se Marcos En la edad media Las mujeres eran vistas Como una tentación carnal Para el tropiezo del hombre Seguramente has escuchado esta frase Últimamente más que nunca Debido a que es Muy utilizada Por Ey Los espartacos se daban entre todos Yo nada más digo Colectivos feministas Para justificar así Cualquier tipo de accionar Hipersexualizado De las mujeres hoy en día ¿Eh? De la forma que los colectivos de izquierda Utilizan No Si no gobernamos nosotros Vuelve la derecha Que estaba el siglo pasado El asunto es ¿Eh? Ok Hotcake Antes de continuar con esto Porque Ya sepa donde va Super remade La moda Las posturas políticas Son cíclicas Es cíclico Todo es cíclico Tienes una época muy liberal Veinte años después Va a ser muy conservadora Luego veinte años después Porque O es opuestos No Pasa Pasa Es como cuando tus papás Les gusta ponerse algo de ropa Y tú Ay papá Eso se ve muy mal Y su puta madre Lo vas a usar Nunca en tu perra vida Y luego Diez años después Veinte años después Va a pasar El feminismo A donde sea Ajá O sea No sé Por qué metieron al feminismo Al chile Porque Estamos hablando del gym I'm open mind Quiero saber Cuál es el pedo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Que de esta forma Vestían las mujeres tentadoras De la edad media Y de esta forma Vesten todas aquellas mujeres Que tenés al alcance De un click Todo esto No es del todo tu culpa Ni tampoco Del todo casualidad Ya que si bien En tu decisión personal De alejarte completamente De redes sociales Puede ser obviamente La solución Ok Ok Antes de continuar con el video Yo les digo que yo quería Hacer un video de esto Porque yo vi muchos videos De De instagram Y así Donde la gente Genualmente Si iba A grabar videos raros Y luego se enojaban Cuando pasaban en medio Y pues no somos Dos protagonistas No somos protagonistas Saben O sea Eso Va a ir para este lado ¿Verdad? Va a ir para ese lado ¿Verdad? Toda esa gente Nefasta Ridícula Abusiva Alucina Definitiva Muchos hombres Que buscan Contenido relacionado Con el entrenamiento El fitness Y la buena salud Se ven bombardeados Con esta clase de imágenes Hipersexualizadas Que Le salen Porque es su algoritmo A ver A ver A ver Esta clase de contenido En mi perra vida Me ha salido Al chile No, no es por nada Y créanme que Yo he visto Mucha cosa de fitness Nunca me ha salido esto A ver A ver A ver A ver No No, no, no No me salen así Si te sale algo así Es porque alguien anda viendo Cosas turbias Si ves Uno Ok Te lo paso Y lo pasas Y no ves No lo sigues viendo Tu algoritmo No te lo voy a mostrar Pero si ahí andas viendo Y picándole Mira una muchacha Acá Mírale esa Esa colita Vamos a ver Te va a aparecer más Es un facto Si funcionan los algoritmos Dios mío Basta con buscar Fitness O entrenamiento O dietas para mejorar Ajá Miren Es verdad Que es contenido Hipersexualizado Si Si No lo consuman Y ya No lo van a ver No lo van a dejar de hacer Si quieren que el problema termine No lo consuman tampoco O sea Vamos a poner De las dos perspectivas Es hipersexualizado Si Está bien Depende de cada quien Su moralidad Como quiera Al chile A mí me pone incómoda Porque yo soy Un repollito De que le da vergüenza a todo A día de hoy Perdón Ya estoy muy ruca Para esos trotes Ya cinco shots Me duele la cabeza Pero yo no lo consumo Entonces no tengo ningún problema Es como Ok No me gusta Pues no lo veo Ya Facilito Ya está así de marcado Si Es su cuerpo Estás así de marcado No es que si hay contenido fetichista No hablo de la gente Que nada más está vecina Por ejemplo ella Ella No creo que sea fetichista La verdad O sea Yo creo que Este en particular No es Hay unos videos Y unos videos Porque yo he visto también De como se les marca ahí el paquete A los vatos Y como bajan Para que ahí le vea a todo mundo El requesón Yo he visto también Espera Acabo de decir que nunca me salían de eso De verdad O sea Me han salido Pero pues les doy siguiente Y ya no me salen Es a lo que voy Ya no me salen más Ya no me salen más Ya me desqueme Ya suélteme 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 No hice nada Ya no me salen O sea si ya buscas Sí ya no me salen Pero Hay Hay contenido que sí está fetichizado ¿No? O sea Simón Simón Sí hay Pero hay unos que de plano Simplemente su cuerpo O sea ya están calillas Ya están Ya están algones Ya tienen Pectoral Ya andan espaldones Y ya andan presumiendo eso Y pues no puede hacer absolutamente nada Porque pues ya Así te ves Así te ves De hecho amigos Uno cuando está más marcado Como que le dan ganas De que la gente vea sus niños Porque es tremenda putiza Que me estoy aventando Como para que no los vean Como para vivir en oversize No perra No 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 Haberse bombardeado Con montones de mujeres Que Ah bueno El anterior Es que no comparen Esto Podría ser visto Como contenido fetichista Porque Pues Ok Entiendo que sea de Estiramientos Pero o sea Sí Sí Ahí sí Este No Solamente esta parada Está marcada ¿Qué hace? ¿Se lo quita? Pues no Así se le ve Así se le ve Este Bueno Esa máquina No lo ocupas Eso es yo Gimnasia ríndica Sí 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 Pero en el gimnasio Y en medio Pero entendería que dijeran Esto es contenido fetichista Lo podría entender Como de bueno Simón El contenido fetichista Se cuela Por ahí Que es algo que Como por ejemplo El contenido que se colaba En TikTok De gente que limpiaba baños Y que hacía sonidos O que hacía como que Esponja Nunca han visto ese contenido Que es fetichista O fetichista O sea que literalmente Uno no sabe que es fetichismo Hasta que alguien más se lo dice Y que agarran de que esponjas Con crema Y que salen como Mira aquí sale mucha crema Y ahora lo untamos Y la ma Eh sí Sí Quitamos la pausa Ajá Como YouTube Kids Que tiene un montón de cosas Fetichizadas Para causar morbo Sí puede ser Pero es que Es que es difícil saberlo En internet Mucho del contenido Que hacen así Es para generar ingresos Y hay de todo tipo O por ejemplo Si nunca han visto Esos contenidos Que es contenido para niños Y que es fetichizado Sí eso sí Ah también También como los vatos Que están comiendo Y metiendo el dedo al pollo Pero aún así Este es más explícito Hay unos que es de plano Que es como Mira ¿Ves esta banana? Abrí la banana Wow Mira Agarré la banana A ver exprímela La voy a exprimir Y la rompe en la banana Y es como que Wait 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 Aquí está pasando algo raro Y notas cuántas A que alguien más lo dice Pero no Entre los sonidos De las cosas Al parecer es un fetiche Entonces no dudo Que este tipo de contenido Si lo pasen Por abajo Como fetiche ¿Alguno? No todo Ojo No todo Es que No todo A ver A ver ¿Qué trae metida ahí? Perdón por Ay no A ver Que no importa Que se dice una verdad Sí, sí Ok Sí Sí Bueno Esta amiga no la puedo defender Al chile Esto está Está raro Está raro Ni yoga Ni madre Esto está muy Pantalla es uno De los tantos matrimonios Modernos Bajo el fundamento De que ella trae El dinero al hogar Y él la asiste Como su camarógrafo Un trato muy conveniente Si no te importa Perder tu dignidad Dignidad que en la gran Mayoría de los casos Muchos hombres Les excita perder Ante una mujer Que Sí hay gente Que les gusta eso O sea Para todos Para todos Hay algo Sí, eso sí Sabrá Pues sí hay Sí hay gente Ahora sí Si les gusta eso Que los traten mal Que pisan Y la madre ¿Quién soy yo Para andar criticando? Pero Liz no Se veía nada Ni se veían los ojos Por la ropa que traía En los comentarios Habían muchos señores Diciendo Es que Es como cuando dicen Nunca han visto Una maestra Que trae Unos jeans Y una blusa Pero tiene una caderota Y una cinturita Y una chichota Porque es específica La ONI Pero pues eso Iba literalmente El meme No, no era un meme Era básicamente Dejarías que tus hijos Estaran en la escuela Así Y es como un Espérate Espérate Literalmente Si fuera una persona gorda O que no entrar En tus cánones Tan Voluptuosos Dirías que no tiene de malo Porque iba cubierta De principio a fin O sea Desde acá Iba cubierta Hasta los talones Literalmente Solamente era que Su cuerpo era así Estaba muy Reloj de arena ¿Qué haces? O sea ¿Qué puedes hacer? Literalmente No puedes decir Que va sexualizada Si literalmente Es un tipo de cuerpo Y va normal O sea Va a la escuela Y va Va normalona Si fuera alguien gorda No le dirían Oh Está sexualizando esto Porque dirían Es De ropa Y ya O por ejemplo Pero no tiene Podría mucho Voy a dar mi ejemplo Porque Queda claro ¿Saben que usa De chichis falsas? Eran pey ¿No? Ya lo sabemos Bueno Así Si yo utilizara Un escota aquí Probablemente Nadie diría Que es sexual Porque No hay mucho Al chile No hay mucho ¿Qué les puedo decir? Es un facto Pasa No hay mucho Pero si una persona Muy chichona Muy chichona Lo usa Se le marca mucho Va a ser Wait 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 Que candente Que fuerte Que coqueto ¿Saben? Entonces se va a marcar Y se va a ver Y lo van a Lo van a tomar Más sexual Por como se ve Aunque sea la misma ropa La misma ropa Por eso amigos La ropa también Todo tiene intención Depende de la intención Es como funciona Y no depende Literalmente De lo que la gente crea Eran falsas ¿Qué? Eran falsas Entonces si hay gente Que les gusta Que los Que los Que los pisoteen Muy padre Pues caquen Si a ti te gusta Aquí miren Uno si les gustaría Que alguien los amarre Y les pegue O algo así Cada quien Cada quien Cada quien Sino que Se trata de sumas Multimillonarias De hombres que claramente No tienen nada de dignidad Al igual que la misma mujer Que dice Bueno al menos los estafa Pero la pregunta real En este video es ¿Por qué deciden Meterse a los gimnasios? ¿Por qué no se dedican A promocionar esto En otro lado? Hemos pasado De contenido de entrenamiento Ok Ahí si yo voy a decir algo Yo siento Lo que les había dicho Está lo de la epidemia De Lonely Friends Del shock value El shock value En Muchos de los que hacen Esta clase de videos Es un facto Muchos de los que tienen Contenido en otra página En otra plataforma Cuando lo hacen fetichista Normalmente tienen contenido Lo vuelvo a decir Lo vuelvo a decir Toda mi vida lo voy a decir El problema con ese tipo De plataformas amigos Es que siempre Les tienen que subir El nivel Y hay tanta competencia Que si no eres famosa Nadie te va a pelar Nadie te va a pelar Si quieres hacer contenido Profiteable Tienes que destacar Del resto ¿Cómo vas a destacar Del resto? Marketing Te vas a publicar Que en Instagram Que en TikTok Que tatatata Vas a hacer videos Que el video diga ¿Sabes qué? Esto va a llevar a la gente Hacia mi contenido En otra página Y tal Por eso mismo Es un problema Porque tiene la necesidad De tener shock O sea Tienes que crear shock Para destacar Si no tienes nada Que destaque Porque hay que ser realistas Ese tipo de contenido Es cosificar Es cosificar Al final del día La gente ve como Una mercancía Desafortunadamente Se ve como una mercancía Te hartas de una Ves a una Llamarte Voy a la siguiente Ves a una Voy a la siguiente De la misma manera Cómo funciona el no por Ves a una Durante 10 minutos Se te olvida Ni siquiera te acuerdas De su cara 10 minutos después Ves a otra Se te olvida tu cara Un día después Ves a otra Se te olvida tu cara Lo ven como consumo Creo que sí Hasta donde yo sé Sí Lo ven como consumo Ese es un problema Terrible Que aclaro Pero pues Así funciona El no por Se ve como consumo Como para consumir Entonces Entonces Para destacar del resto Tienen que hacer algo Muy choqueante Eso es un problema Amigos Para mí Sí Porque luego Pasan las cosas Como el Voy a poner mis caltones Gisteados O sea Gist O sea Levadura En un pan De un lugar En un centro comercial O voy a hacer O voy a hacer Esta clase Contenido Con mi pareja En un lugar público Porque también He visto vatos Que lo hacen Returbio Al chile Basta Y van Y hacerlo O por ejemplo Nunca he visto Los videos De los vatos Que los traen Así del cuello Y con los gags En la boca Caminando en las calles Y con Casi casi Un plug Ahí en el orto Y es como Bro O sea Entiendo que Necesitas el marketing Pero Es el shock value Lo que estás buscando O sea Buscan ese shock Para llevar gente A su plataforma Para generar dinero Entonces Yo siento que es lo que pasa Necesitan el shock Las plataformas Y la industria De adultos Se Vive del shock Vive del Estoy haciendo algo nuevo Estoy haciendo algo diferente Estoy Voy a destacar Cosas como estas Bueno Por una sencilla razón Y es que no vende tanto Esto yo creo que Solamente está presumiendo Sus piernas Porque al venderse Como mujeres Realistas Alcanzables Como una posible novia Que simplemente Es un poquito Más atrevida Bueno Esa máquina No se usa Así que Ok Esta tal vez Si sea fetiche Ok Vamos A ver Vamos a jugar un juego Vamos a Separar contenido Fetichista De contenido No fetichista Contenido Que podría ser Utilizado Para otras cosas De contenido Que literalmente Solamente es Mira mis games Uno y dos Yo creo que este es dos El anterior era uno Porque esa máquina Es de De subir Ok Esta Creo que es Literalmente Es que La rutina de glúte Amigos Si no me enseña Cómo se hace Cómo le voy a saber Yo si he visto Videos de De ese tipo Porque al Chile Yo si me hizo saber Cómo es la técnica Cómo es la técnica Y Es decir Contenido fitness Y contenido pajero Este me parece Contenido fitness Miren Nada más que Siento que está Ey Chaqueta mental Está haciendo mala técnica La pierna está muy atrás Tiene que ser recta Si quiere Quiere El glúteo Literalmente Está Está O sea Esto yo creo que es fitness Pero Siento que está haciendo mala técnica Esta madre Debería estar Completamente recta Mujeres que pueden tenerla cerca Que no son Si mira Se va muy para atrás Se va muy para atrás Si 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 Eh Amiga Lo estás haciendo mal Te puedes lastimar Bien Ahí la hizo bien Bien Se va para atrás Entonces no Es ahí No estás targeteando el glúteo Estás targeteando la pierna Ay perro Que No Yo siento Ahí está targeteando la pierna No está targeteando el músculo Y se puede lastimar la espalda Baja Ok Esto es contenido fetichista Porque si quieres hacer esto Tienes que estar completamente recta Completamente Porque si no Es que depende de la parte del glúteo que quiere O es Es que y tal Pues Según yo Si quieres Porque ahí decía que se quería targetear el glúteo Si mueves la pierna más atrás Ya no targetas el glúteo Empiezas a targetear la pierna Si la quieres targetear exactamente el glúteo Tiene que ser literalmente recto O sea Tu pierna Esa parte tiene que ser recta Lo demás tiene que estar como así Entonces ya con un poquito así Ya estás targeteando por default Eh Si se siente mucho la diferencia la verdad Esta yo creo que sí Pero la anterior yo creo que sí era fitness Nada más que Hizo una mala ejecución En una Eh Hola soy disónimo Y esta yo creo que sí es fetiche Porque está muy O sea Así O sea Estamos viendo por técnica Ese tipo de cosa es estar completamente recta Así Recta Y ahí está como así Las piernas están dobladas Como Ya vieron O sea Como Como dobladas Y si está doblada Entonces Miren Están así dobladas Si están dobladas Entonces no estás targeteando esta madre Y ahí ya pues tu core valió madres Y no No lo estás Ahí literalmente lo único que podría estar trabajando Son los brazos siento yo Y creo que no mucho porque Ajá Mona Blanca Privilegiada ¿Qué ha hecho? Ocicona Yo he entendido Que la mayor cantidad de dinero que viene de Lonely Friends ¿Tengo entendido? Eh Y lo mostró a Muran Y lo han mostrado varias que muestran acá sus millones Es No vienen las fotos Vienen los mensajes que le manda a la gente Porque Los La Esta gente busca Una novia Busca a alguien con quien hablar Entonces Estas mismas personas Modelos Batos Batas Contratan a alguien O tienen una IA contestando a la gente Y cada mensaje puede costar Entonces ahí viene la mayor cantidad de dinero Tanto más dinero les pueden exprimir Y entre todos los ambientes Ya sea que actúan de maestras De cocineras De doctoras O lo que fueran A ver Esto creo que si es fitness Pero no hay necesidad Tal vez son pareja Pero Tal vez es una pareja Y que lindo Que coqueto Pero Pero siento que no hay mucha necesidad Hacer esto Muy bonita espalda Los gimnasios son un ambiente ideal para ellas Ya que de esta manera Muy bonita espalda De una manera pueden atraer público de afuera De una forma muy orgánica y natural Creo que son pareja O sea está coqueto Yo creo que eso si es fitness Fitness No es fetiche Fitness Naturalmente Van con cada vez menos ropa a entrenar A pesar de que te digan No es que es para estar más cómodas Si es Si esta yo creo que es fitness En el caso No haría falta Estas tomas Estos ángulos Estas calzas tan apretadas No Ok Hotcake De nuevo Yo nunca he ido a un gimnasio Todo lo hago en mi casa Porque que vergüenza que me vean así ¿Queda claro? Eh Ahí batallando y haciendo caras Pero Es re incómodo traer mucha ropa Muy incómodo Muy incómodo Muy fucking incómodo De verdad Es la cosa más fucking incómoda del mundo Eh Después de 10 minutos Empieza a darte calor acá De que te 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 desaparece Así Te desesperas Da mucho fucking calor Aunque está haciendo un friazo Yo sé que Tengo que comenzar con Ligera Porque me va a dar mucho calor A veces comienzo con hoodie Luego me la quito Pero calor Calor De que da calor Da calor Por eso mucha gente Cuando va a los gimnasios así Es porque hace calor Genuinamente hace calor Entiendo lo que dicen De por qué Por qué tiene que ser tan marcado ¿No? También es que está de moda Es una moda También es un facto El fit De Deportivo Este fit deportivo Es una moda Antes no se veía ese fit deportivo También puedes usar Otros shorts Un poquito más Más holgados Pero ese estaba De moda en los ochentas Ahorita en esto no está de moda Ahorita así no ves Así no ves Y también Yo siento que mucha gente lo hace Esta es mi chaqueta mental Porque así se ven más los games O sea tú te pones el espejo Te volteas Y dices Puta madre Aquí yo veo games Aquí yo visualizo algo diferente Aquí yo veo algo Wow Amazing Tú hoy Entonces les gusta Les gusta ver Les gusta ver en el espejo Los games Lo sé Pero vas a ser ejercido A la pasarela Por eso digo Es parte de la moda Porque la moda amigos Así como Nunca vieron el diablo Vista la moda La moda Los persigue A todos Aunque ustedes crean Que la moda No los persigue Ustedes están En la moda Sin saberlo amigos Son parte del sistema Aunque no lo sepan Es un facto Que socialmente amigos Estamos en eso Por eso digo Yo siento que es por esas dos razones Necesario traer esta ropa No A mi me daría vergüenza Así Porque a mi diría Ay me van a ver Mis piernas flacas Estando alrededor De un montón de gente Que tiene unas piernotas Autoestima Queda claro Pero Ajá Te exigen ya Que las marcas Si De hecho En gimnasia rítmica Ocupas Que literalmente Es un calzón Basically Porque necesitas Tener movilidad También recordemos amigos Que la ropa deportiva Tiene que darte movilidad Si estás bajando Haciendo squats Muy así No te puedes poner Un pantalón De mezclilla Un pantalón holgado Tal vez se te atasque Te bajes Y te atasque Por eso La ropa deportiva Es elástica Es elástica Es elástica Hadas marcadas De esta forma Porque si así fuera Entonces los levantadores Hombres Que levantan 300 kilos Más que las mujeres Bueno Irían entonces Prácticamente Sin ropa Yo he visto Yo he visto Que llevan uniforme Los vatos y batas Y es igual Y también he visto Vatos que levantan Con sus Pantaloncillos cortos Muy mamados O sea Y de la parte de arriba Vichis Aunque creo que No se permite Ir vichis A los gimnasios Pero algunos Se los quitan Como para hacerse Levantamiento Y que se vean En los brazos Porque pues Quieres que vean Cómo se te ven En los brazos Pero I mean Entiendo el por qué No te gustaría O por qué Crees que esto está mal Lo veo Lo veo O sea Entiendo el punto Pero Son muchos factores No es uno solo No es nada más Para llamar la atención Podría ser que Hay algunas personas Que si lo hagan por eso Pero a ver Ok Hot cake La mayor La mayor A ver La mayoría De la gente Que va al gimnasio En cuanto empieza A ver games Los empieza a presumir Batos Batas Vate Quien sea Van a andar Mira 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 estos brazotes Mira estas piernas Y van a Se la van a pasar Subiendo fotos Cada vez que hay en el gimnasio Si no No sirve Ahí sale el perro Me ve Si no No sirve La gente La gente Cuando se empieza A ver mejor Y a sentir mejor Quiere presumir Si Probablemente Para llamar la atención Porque es como Mira Yo me siento mejor Veme Me veo mejor Y la gente Te va a decir Si montas Te ves mejor Y pues Ayuda A tu autoestima Y la madre Y muchos dirán Pero es que yo no necesito Está bien Está bien Está bien O sea Está perfecto No tengo ninguna queja Cada quien Yo nada más les presumo A veces aquí Una vez De que mis brazos Y la madre Y me da pena Hay gente que no Hay gente que le gusta presumirlo Hay gente que dice Sabes que yo lo necesito Pero a veces uno es como Mira Tanto perro trabajo Que le he invertido a este cuerpo Tanto pinche pollo Como para no poder enseñarme Unos bracitos De vez en cuando Para que veas mis bracitos Para que veas mi espaldota Sabes O sea Ve mi espalda Look Look at mi espalda Muy bien ¿Ves que está lleno de bolas? Increíble Amazing Subo Entonces yo siento Que también puede ser eso Que eso presentase Una ventaja estratégica A la hora de entrenar Pero como ya sabemos Que no es el caso Entonces van a combinar Eh no es cierto Subi Es una vez cada dos semanas Tal vez una vez salvo No solamente ropa Sino también poses Poses en las cuales La cámara obviamente Tiene que estar siempre bien cerca No importa si la actuación es mala Total tranquilas Los hombres pueden comerse cualquier Me salvó un stranger En el gym hoy Bueno es que el palo si pesa Tengo entendido que pesa Como 20 kilos ¿No? Pero Entonces van a combinar No solamente ropa Sino también No se iba a morir Vamos a dejar en claro Ya en esa posición Donde estaba Aquí abajo Ya las piernas Lo pudieron haber acomodado Esto si es un chaquetón Esto si es un chaquetón No se iba a morir Llegó el bata Yo te salvo mi amor Yo te salvo ¿De qué? Viva Rolly 20 kilos Ajá El palo Bueno la barra La barra Pesa como 20 kilos O sea si pesa Trae como 30 kilos encima No digo que no pese Digo que no se va a morir Aquí ya la tenía bajada Ya no se va a morir No se va a morir Y mi amigo llegó De que yo te salvo Mi amor Yo te salvo Gracias Muy 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 bueno Porque hay gente que se muere Porque nadie los ayuda Entonces I mean Ahí eres Pero Pero no se va a morir Le 20 da de sentadillas Pero este tipo de palo Barra Olímpica Para que no se que Pesa como 20 kilos Y de hecho Creo que esta no es una Bench Para hacer este tipo De levantamiento De Ok Ok Esto es una muy mala técnica Se va a chingar la espalda Hasta donde yo se Hasta donde yo Fucking se Amigos Ok Para hacer ese tipo De levantamiento Con los brazos Es Una derecha Para que tu espalda Este aquí Haz de cuenta que este es tu espalda Y así está arqueada Las piernas Y es que Perdón mi amor Y aquí estás tú Aquí están tus chichis Y así están tus piernas Pero tiene que ser recta Tiene que ser recta Esta madre está así Y ella está haciendo el arco Aquí Se va a chingar la espalda Se va a chingar la espalda No debería No debería Creo que esto No es prudente No creo que sea prudente Aquí hay un safety hazard Lumbares Salieron del chat Un problemita ahí En el cuello Las cervicales Chingaron a su madre Aunque bueno Tal vez es mi chaqueta mental Hasta donde yo sabía No se podía hacer aquí He visto muchas personas Es que si hay una 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 que levantas pesas Que si Tienes que hacerte el arco Pero Ese Es Hasta donde yo se recta Hagan que saca bien Jim bro Jim girl Por favor Jim si es que me puede decir Si esto es correcto Porque hasta donde yo se Tiene que ser Una Una Recta No debe estar así No 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 Creo que esas ya son alusiones Alucinadas Para creer la historia De que Esa ama de casa En verdad Desea a ese plomero Por lo tanto Que se le complique la vida Haciendo un press de banca Con unas pesitas como estas Bueno No viene el caso No hace falta realmente Preocuparse por el guion Porque eso es lo de menos Ante estas cosas La gente comenta Sexualizar El banco inclinado recto Ajá Tiene que ser recto ¿No? Está mal Literalmente Cosas como estas Que ni les sorprendan Sexualizar El autismo Está mal Nos dicen algunos Pero otros nos dicen Que no hay gif de esto O sea Perra Eso sí no me da un Ey Ey no Espérame ¿Aló? Algunos están enfermos Y otros todavía Mantienen la decencia Pero que esto Ni les sorprende Es que a mi majera Cuando hablan del autismo Y no lo topan De verdad A mi majera Mira Putazo en la calle Mi cerebro autista No lo soporta No lo soporta No lo está soportando No estoy soportando No sé Y me salió Te juro que no es a propósito Salí en 2024 Hola beautiful Hola Espero que una chica chiquita Como tú Pueda tomar mi gran pollón Iu Que está mal contigo Oh Esperas que te trate bien Como una dama Después de ver tu OnlyFans OnlyFans en tu bio Pobre perra Chile Que feo que vas a sentirte Que te hagan eso La verdad Hola Mike Super mamoncito Mi compa A ver Hot cake Si no quieres salir con el que no tenga OnlyFans Está muy bien No pasa nada De verdad No hay ningún problema No salgan con el que tenga OnlyFans No salgan con el que ganó por No quieren salir No salgan con el que haya tenido 20 parejas No salgan Si no les gusta Válido Pero no hay que ser mamones No hay que ser culeros Y lo que es que digo eso La gente como que cree que Que lo hablo por mi Amigos De verdad Yo sé lo que ustedes considerarían Una bata conservadora Estereotípicamente Este Yo nunca he salido a citas Nunca En mi vida Nunca Jamás Sin contar a la niña que besé A los 8 años He besado a 2 personas en mi vida En mi vida No creo en las relaciones Para mi O sea En las relaciones De De que un ratito Acá No No creo en el coitillo amistoso No 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 De verdad Solo que ustedes considerarían Conservadora En ese tipo de cosas Al menos para mi Antes de que vengan Como que ya me llegaban Comentarios En más de un video Que como Que no tiene de malo Incluso si lo hiciera Que no tiene de malo Incluso si lo hiciera Pero No lo hago Entonces Antes de que saquen Sus secretos mentales De que No es que estás defendiendo Porque tal Como si así valiera Menos de opinión No Simplemente no hay que ser mamones Yo tampoco podría salir Con un vato No podría ser No había de un vato Que sé que ha tenido Más de 10 personas En su vida No podría No podría Es importante Para mí Tal vez para los demás No Para mí sí Para mí Estar con más de 10 personas Y es como que What the fuck Mis Mis issues Could never Mis issues No podría Yo tengo Esos problemas Porque Yo nunca Yo nunca he hecho eso Entonces yo no podría O sea No me vas a dar Algo que yo te voy a dar Sentiría raro Sentiría celos De algo que no existe Saben como No podría Mi chaqueta mental Me diría que no Entonces No lo haría Y ya Se acabó No voy a gerar A los vatos Que hayan estado Con más de 10 No les voy a decir Locos Y facilotes Y la madre No Si ellos quieren hacerlo Háganlo Simplemente no salga Con ellos No voy a hacer una mierda No los voy a tratar mal No les voy a decir Es que eres esto Y eres el otro Y eres acá Y allá No Easy Muy facilito La vida será mucho más fácil Si dejan de criticar Tanto a la gente Por ese tipo de cosas O bueno Critíquenlo Pero no se tienen que meter Con alguien así Y ya Si no les gusta Ok Y sabes qué No voy a estar con alguien Que está así Válido No te voy a hacer menos Como persona No te voy a deshumanizar No te voy a hacer pasar Un mal rato Por lo mismo Porque hiciste esto Que a mí no me gusta Pues simplemente Es tu vida Sigue con lo tuyo Y yo sigo con lo mío Facilito Lo que le hizo a ella Si no te gusta El Only Friends Válido De verdad No tiene nada de malo Nada No te vuelve una persona Rara De que Sabes que no puedo salir Con una persona Que tenga Only Friends Válido Pero no sean culeros Amigos Pobrecitos Ajá Pobrecito a la gente No sé muy hippie Pero se me hace ojete Tratar mal a las personas Por lo que Por lo que hacen Es como ver a alguien En la calle Siendo acá Vagabundo Y como Vas ahí Y le escupes Y jaja Yo nunca andaría Con un vagabundo Y es como Ok Entonces por qué No pasaste largo Y ya Y ya Pa' qué Te llegaste Ajeraste Y dijiste Ten claro Que no lo harías Nada más Sigue con tu vida Sigue con tu vida Por eso antipromiscuos Pues al chile Yo no podría La verdad Yo no podría La verdad Yo no podría Ese chirigüí Metido en más de 10 lugares Jesucristo Me varía purísima Si yo me llegara a enterar Que mi hija Ay no Sufro No No Ya Ya me lojé Basta Basta Si antipromiscuidad Este canal es antipromiscuidad Ya Ya ¿Qué te pasa Lies? Ya me lojé Oh Esta bata Si está afunadísima No es que ella Si se mamó Esta bata Si se mamó Esta bata Si se mamó Nada más quiero decir Que mi amiga Hacía el contenido Más fetichista Del mundo En el gym Para llevar a la gente A su only friends Y luego le dijo a alguien Este no es lugar para eso Y se enojó Y hizo De hecho este video Si quería reaccionar Ok bueno Esta bata Si en efecto No hagas tus cosas aquí Por favor Una lavadita Con sosa caustica No Ya gustaditos No Ay no Es que Nuevamente amigos Yo creo que son mis Serían mis inseguridades Porque yo nunca Yo nunca he sido así O sea de verdad Si yo No creo ni siquiera En un beso De chill Mi boca No va a besar a alguien De modo Cotorreo Jamás Nunca Me da cosita Me da cosita Para mí Tal vez es porque sea autista Tal vez es porque sea autista Yo creo en el Yo creo en el En la familia Monógama Panista Gracias Me gusta Me gustaría creer en esta idea De que de aquí a los 45 años Estoy comiendo En un brunch Y voy a llegar Y voy a llegar Con mi Con mi esposo A casa Y voy a decir algo Acá súper ultra conservador Como Ay No sé Alba acá bien clasista ¿Saben cómo? Ese tipo de cosas El privilegio De esa mierda Para que me anden funando Con más ganas de que ser clasista Un brunch Es que se le dice brunch No es mi culpa Que tú le digas brunch al brunch Al chile Verdaderamente Bueno La comida Así La merienda Yo solo he tenido un novio En mis 25 años Está bien Está bien Puedes haber tenido 20 Puedes haber tenido uno Y está bien Amigos Yo en mis 28 años Solamente estaba con dos personas En mi vida Y digamos que Digamos que Con la anterior Sube 10 años Y Y Y digamos que Digamos que Eso es todo Entonces Ajá Ahí quedó Ahí quedó Y sí Písima Porque dice en Chile Angolandia Hacia sus movimientos Bueno Ella sí está funadísima Ultra funadísima Y al chile Sí Hace Y le dice como No llevé Yo no hiciste Si lo hiciste perra Sabes lo que Sabes lo que estás haciendo Deja de traer aquí Tus I mean Todo esto para qué Para que después La gente venga Y clique En el único Y el primer enlace Que van a tener siempre En su Instagram Los cuales los van a dirigir Hacia ya saben dónde La por supuesto Muy famosa Página azul En la cual puedes Yo le digo OnlyFriend Desde el capítulo De Mujer Casas Digo de la Rosa Cambiar tu dignidad Por 3,99 al mes Y a su vez Ellas por más de que Las echen de los gimnasios Tienen mayores posibilidades De crear más contenido Ya que ante los enfermos No hay mala publicidad Porque siempre va a haber Algún degenerado Que la va a querer ver en pelotas Por eso es que un drama Como este En el cual puede salir Las noticias exhibiéndose En un gimnasio Bueno Le viene excelente Más casos como este No se preocupen Que hay millones Te corres un poco Hablar con vos Sobre lo que me estuvo pasando Y no necesito trabajo En OnlyFriend Pero honestamente no puedo Me siento incómodo Sabiendo que otros Te ven interactuando Con vos de esa manera Aunque sepa que es tu trabajo Y no necesito dejarlo pasar Pero mis sentimientos No cambian Y no me ayuda Que lleguen los videos Y las cosas que haces Creo que es mejor Para ambos Que lo cortemos ahora Antes de que sea tarde Te aprecio y valore Estas últimas citas Pero no creo que vaya para más Espero que entiendas Y respetes mi elección Te deseo lo mejor Que triste Pero en su derecho O sea Hay veces que tal vez Lo intentas Y luego dices ¿Sabes qué? No puedo No puedo Y mejor Fue respetuoso Lo dejó ahí Y dijo ¿Sabes qué? Aquí queda Y... I mean I mean I mean No fue un patán Es válido Completamente válido La gente puede terminar relaciones Porque ¿Sabes qué? Intenté dejar pasar esto Pero no pude Ustedes también pueden O sea Es que Intentan aceptar algo De su pareja No pueden Creo que es por lo que Dices Auri Yo creo que es por eso No pude seguir contigo La verdad lo intenté Esto puede más que yo Completamente válido Salirse la relación Y háganlo lo más rápido posible Para que duela lo menos posible O hagan perder O pierdan Más tiempo Porque Estar así Nada más va a ser Va a ser más El putazo más Más feo O les va a tomar más tiempo Y van a perder más tiempo Entonces Pues pobrecita Pobrecito Pero No se pudo Se intentó ¿Saben? La actuada Eso no importa No se preocupen Mostrando cómo fueron rechazadas Por alguien que Bueno Aparentemente es real Que se dio cuenta Que ella tenía OnlyFans Una y otra vez No entiendo por qué Hacemos salir conmigo Si saben de lo que trajo Tengo tanto miedo De que nunca tener Ni conocer amor Ni poder crecer Junto a alguien Pobrecita O sea Miedo Entendible Pero también Hace no Si hace no por Siento que A día de hoy 2024 La gente anda bien 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 Piu 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 Para luego Que Bueno Pasará Seguir publicando Lo mismo de siempre Un trabajo Aparentemente tan digno Como cualquier otro Ya saben La profesión Más antigua de la historia Esa en la cual Se intercambia Un bien por un servicio Siendo ese servicio Ojo con dejarme ir Porque yo cada día Me pongo más buena Hotcake Si Uno Se quiere ver bonito Bonita Para su pareja Pero creo que No es lo más importante Al final del día Porque por más buena O bueno que esté alguien ¿De qué te sirve Si al final del día No 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 son compatibles No No tienen ideas parecidas O sea ¿Qué creen que ellos La van a cambiar O cómo? Yo creo que es eso O tal vez al principio Es esta mentalidad De voy a ir Estoy un rato Y luego me voy Y le voy a decir Sí anduve con ella ¿Sabes cómo? También yo siento Que es también En parte eso Igual Nunca van a cambiar A nadie amigos Lamento informarles Nunca van a cambiar A nadie Sopórtenlo No van a cambiar A nadie Si ustedes dicen No I can fix him I can fix her No van a hacerlo La gente no cambia por sí Ustedes no van a hacer La diferencia No van a hacer La diferencia De verdad Si no les gusta Algo de alguien Desde el principio Muy probablemente No lo va a cambiar 98% segura Que no lo va a cambiar Si lo cambia Va a ser porque Esa persona quiso O porque de plano Le hicieron El amarre más grande De su vida Están enamoradísimos De ustedes Y lo van a intentar cambiar Por ustedes No va a pasar Más De verdad De verdad De verdad De verdad Esta gente que cree Que puede cambiar a alguien No lo van a hacer No lo van a hacer Si conoce a alguien Que tiene OnlyFriends Que hace no por ¿Qué creen? Que por usted lo va a dejar Probablemente no Probablemente no Súperenlo Déjenlo ir Déjenlo ir Si desde el principio Sabe que les molesta De verdad Vayan aceptándolo Que no lo va a dejar De verdad De verdad Ahórrense El sufrimiento De ustedes Ahórrense El sufrimiento De la otra persona Eh Mejor No Mi internet Mejor Si van a estar Con alguien Que sepan Desde el principio A donde se meten También Siento yo Ojo amigos Desde el principio Tienen que saber En donde se están metiendo Si no saben Donde se están metiendo O luego se meten en algo Y ya sabían A lo que se están metiendo No se sorprendan Que pase Lo que ya sabían Que iba a pasar Yo noto mucho El copes A los 17 27 3 Casi ahí Ustedes También siento yo Que es la edad A ver Hotcake De No estoy tan vieja Que aclaro Tengo 28 28 años No está Su perruco Pero ya no soy Un niño Y ya no soy Adolescente Ya no soy No tengo 22 No tengo 23 años Saben Ya no estoy chiquita Cosas que yo he visto De la gente A mi alrededor Y que la verdad Si Es como Medio tristor De cierta forma Y es que Amigos Nunca van a poder Cambiar a nadie Dos No pueden buscar Algo que ustedes No dan De verdad Tres Si se van a meter En una relación No se metan A la primera Sean más selectivos En el sentido De conozcan a la persona Si les gusta Se sienten Que pueden Congeniar Háganlo Si no Se van a ahorrar De verdad Se van a ahorrar Mucho tiempo Mucho sufrimiento Y mucho Mucho pleito Probablemente por eso Conozco gente Amigos Que es como Bueno Si voy a andar Con este vato Si es medio Red flag Pero Pero Pues Tal vez conmigo Es mejor persona No Contigo fue peor Y ya Te chingaste Ya sabías A lo que te metías Ya sabías Entonces mejor Entiendo que la morta Pendeje Pero Igual Hot cake Eso si Me pueden criticar Si quieren Pero Como te enamoras En una semana Como te enamoras En dos Como te enamoras Al chile No Yo creo que Es el segundo Como te enamoras En dos No se si es por autista Demisexual Bingo Pero No me entra En la cabeza Que se pueda enamorar A una persona En un mes No me entra No siento Que sea real Esa conexión Saben Siento que no es Real Por alguna Tal vez porque Nunca me ha pasado Pero siento yo Que Enamorarte de alguien Es conocer Esa persona Ver que Que hace Como lo hace Que te gusta De esa persona Porque te gusta Eso de esa persona Y luego Enamorarte De su personalidad Siento yo Si no Me parece muy Por encimita Tal vez Puedan estar ahora Si super en contra de mi Pero es que soy de mis ex No me No La gente no me atrae La gente no me atrae Genuinamente amigos La gente a mi No me No me No me atrae físicamente Más que mi pareja No me atrae No me gusta No No me No me prende No me No me causa nada No entiendo como Es tan fácil De un lado a otro Cuando eran los mensajes Y luego cuando estábamos juntos Ya no Es que También Subiste Chacaleaste Es que Creo que O sea Es mi sexual A mi no me atrae Nadie Físicamente O sea Puedes decir que eres atractivo Oh esta persona es muy guapa Esta persona es muy guapo Pero no me atraen De que quiero estar contigo Ni la persona más atractiva Del perro mundo Me atrae Puedes decir Oh eres muy atractivo Eres muy atractiva Pero no me No me No me inspira nada ¿Saben cómo? O sea no Nada Cero 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 ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? No es que las cortesanas Eran muy reputadas Muy bien apreciadas Sí, por supuesto Por los páginas que las compraban Ya que hay que ver Cuántos de ellos En verdad se hubiesen casado Con una de esas cortesanas Rata contín Bye papi Desgraciado Súper bonito Y muchas gracias por el tema Comer a un ratito Me dio gusto saludarte Sauri Entonces eres Demi Ven Tan respetadas Pero no se preocupen Que hay tontos para todo Siempre hay financiistas Ya que al bruto Siempre le va a llamar la atención Eso que es brillante Y eso que Le tira una sonrisita I mean Esta yo creo que si es fitness Esto es para las pantorrillas De hecho Este ejercicio es muy bueno Para usar tacones La verdad O sea El hacer esto Te hace Te ayuda a las pantorrillas Y hasta donde yo sé Si quieres usar tacones Esta mierda Esta mierda Te va a ayudar Eh Y siento yo que esto Si es fitness O sea Esta 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 Yo entiendo que los leggings A mucha gente Les parece Hipersexualizados I mean I get it Veo su punto Pero Nada más trae ropa O sea Trae ropa deportiva De moda Eh Igual este si Este si creo que es fitness El anterior Si era chaquetón Este es fitness Te da miedo tomar proteínas Desde la fiesta Y hasta comparten la caguama ¿Cómo? Ok Ok A ver Es que Yo sé Lo que me van a decir A ver Voy a ser realista Esto es fitness Esto es fitness La verdad Esto es fitness Está haciendo una rutina Son sumos squats Probablemente le funcionen Se ve Según cabús grande Es verdad Creo que le moleste el ángulo De donde lo está haciendo Creo que Que le moleste el ángulo Solamente quiero decir Que yo he visto Hacer Este mismo ángulo Este mismo ejercicio También a vatos He visto yo Hasta los huevitos ahí La verdad Yo he visto ahí Un huevo revuelto Yo he visto ahí Jamón con salchicha No me lo digo No me lo digo O sea esto no es Pura vieja lo hace Pura vieja lo hace Creo yo Que toman este ángulo Por dos razones Opción número uno Ves como funciona Y trabaja el músculo Ves como funciona Ves que mueve Como le mueve A donde va Que lo que hace Opción número dos Como vas a hacer Que más gente Tome tus clases Online Como le vas a hacer También es un facto Amigos que hay que tener En cuenta En internet Todo el contenido Que subimos a internet Todo Incluyendo este video Y este que estás viendo Aquí en este momento Es para generar interacción Cual que No hay que ser hipócritas Todo el contenido En internet Que se sube A redes masivas Como youtube Tik tok Es a menos que estén privado Es para que lo vea la gente Es para tener atención Para generar dinero Para cualquier cosa Como este de aquí Este de allá Este de acá Es un hecho No es por amor al arte Ustedes creen que Esta gente Estos influencers de fitness Sobreviven a puro like No pero Esa proteína Y ese pochito Está carito Está carito Entonces También es un facto Que así como ella Y en los vatos Que yo decía Que también les he visto Los huevitos Hay revueltos Porque también hay amigos No sé si lo han visto La verdad Yo creo que los han visto Tal vez yo Porque soy vieja Me han aparecido Como no lo haces Por amor a ser streamer Claro que yo sí ¿No lo haces Por amor a ser streamer? Claro que sí Por supuesto Pero tú crees Que estaría A las 4.58 A la mañana ¿Qué? No Ahorita estaría dormida Probablemente Ahorita estaría Dormidita A gusto Ahí preparándome Para chambear Y dejar de ser nini ¿Sabes cómo? Obviamente van a tomar ángulos Que son más atractivos Tomar este ángulo Va a hacer que llegue A más personas También O sea También amigos No hay que cegarnos A la realidad Todo el contenido En internet Para llamar atención Todo Incluso este video Que estamos viendo aquí Este de aquí Incluso el mío De cierta forma Mi opinión A mí me interesa Que sepan mi opinión Pues por supuesto Egocentrismo Narcisismo Lo que quieran A mí me interesa Saber si hay más gente Que opina como yo Por supuesto Me gusta dar mi punto de vista Me gusta dar mi opinión Eso es lo que a mí me gusta Que la gente Escuche mi opinión Hay gente que quiere Que vean sus resultados Y su trabajo Hay gente que quiere Hacer otras cosas Depende de dónde Lo estén viendo ¿Saben? Depende Mujeres excelentes Mujeres de bien Mujeres que valen la pena Pristemente La tentación es muy grande Ya que el dinero No tienda solamente Ok Espérenme Espérenme Hombres que por cierto Lo quieren utilizar Para conseguir justamente Más mujeres Sino que las tiendan Mucho más a ellas Que son mucho más consumistas Creo yo que este sí es Medio raro Sospechoso Sospechoso Podría hacer fitness Pero hasta donde yo sé Pasar de hacer una de estas Hacia allá No te ayuda realmente A nada de tu cuerpo Probablemente solamente Hasta que la sangre Se te vaya para la cabeza Entonces Mi veredicto Mi chaqueta mental Me dice que Fetiche Sí Fetiche Porque está el espejo Ajá Sí Fetiche Está el espejo Puesto en una posición Muy 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 específica Aquí podemos ver Una M Muy específica Muy bonitos Glúteos y piernas La verdad Sí se ve que los trabaja Hasta donde veo Good for you Pero sí es fetiche Esta mierda debe ser Para que alguien vaya A su OnlyFriends Tal vez Tal vez no tiene OnlyFriends Pero Tienen muchos más gastos Mucha más inversión En belleza Y muchos más deseos De mantener Ese tiche Ya Ya Veredicto Mi chaqueta mental Siempre jóvenes Recuerden señores Si quieren hacerse millonarios Exploten el deseo De los hombres Por las mujeres El deseo De las mujeres Por la belleza El deseo De los viejos Por juventud El de los jóvenes Por lucir como adultos El de los pobres Por hacerse ricos rápidamente Algo que ocurre En TikTok Es que siempre Redirigen a Instagram Instagram en el cual Sí permiten enlazar Bueno Cosas como estas Conjuntos de enlaces También en TikTok También se puede O sea Puedes poner un link Un link tree También en TikTok En los cuales Van a encontrar Lo que muchos páginas Están buscando Algunas por cierto Se disfrazan aparentemente De entrenadores Nos muestran Que no hay que sudar demasiado Te dan algunos consejos No sentirte más mareado Y cosas así Para luego Entrar a su perfil Y darte cuenta Cosas que no significan Un buen entreno Hotcake Debería agarrarse el pelo Porque siento que se va a dar Un desgreñe Un desgreñamiento Pero fucking increíble Acuérdense a mí Más de una Más de uno Ha de haber terminado Con media cabeza Pelona Acuérdense de mí Te los pones acá El de bra Acá No sé Las peces aquí Te vas a chingar el pelo Lo tienes así de largo Te vas a chingar el pelo Te sientes de una máquina Te vas a chingar el pelo Agárrense el pelo Mi recomendación de vida Agarrarse el pelo A mí me molesta Este pelo En la cara No, no, no Es, es Bueno Lo que a mí me molesta No lo tiene que molestar A todos Queda claro Pero yo creo Yo creo Que esto es un safety hazard Y se puede lastimar Tener el pelo tan largo Y así Para poder Es que yo no puedo hablar Mal del LOL Porque es como para arriba El fantasma Le gusta al LOL El LOLero Es como para arriba Si hablo mal del LOL La verdad Que el entrenamiento Sigue en la página azul Y luego Con todo respeto Poner mi pelo así Completo En una de estas máquinas De un gimnasio Perra Perra Eso estará muy nasty Contará las páginas chinas Que no se molestan Y empiezan a hacer las cosas Con inteligencia artificial Es que es verdad Cuando uno Siento yo Entre más te metas Al mundo del gym O de ponerte acá Mamado Y la madre Más contenido Así envías a consumir Para ver cómo lo hacen Cómo entrenan Y tal Es lo que les decía El contenido que me aparece De fitness Es No me aparece nada Fetiche De verdad O sea Me aparece muy Normal ¿Saben? Entonces yo siento Que si le aparecen esto Es porque ellos mismos Los ven De verdad No Para mí esto es un Ay Qué asco este contenido Pero lo siguen consumiendo ¿Saben por dónde? ¿A dónde voy? Porque a mí no me sale No me sale Creo yo que sí Está hiper sexualizado Mucha gente lo hace Para redirigir a su público Concuerdo Te lo banco Te lo compro Pero si no te gusta No lo consumas Y no te va a parecer De verdad Ni siquiera lo vas a sentir Yo me enteré de esto Porque vi un hilo En TikTok No en Twitter Perdón Vi un hilo en Twitter Y vi a un vato Que se llama Jeffrey No me acuerdo Un vato que es Entrenador Y entrenador profesional Literalmente eso vive Y critica a la gente Que hace videos Y que los enoja Cuando alguien le dice Como Ay saliste de mi video Y él como de Pues sí Pero pues Ellos van al gym A entrenar tú Para que te enojas De que estén haciendo algo O sea Do better Do better Ese vato Me cae bien De que no hagas esto En el gimnasio Porque eso está mal Y critica a la gente Que critica a otros En el gimnasio Entonces Ajá Es lo único que me sale De gimnasio De verdad Es lo único Es lo único Si lo tienes El algoritmo Lleno de Con todo respeto Huevos al aire Es porque ustedes Tienen el algoritmo Con puro huevo al aire Aparecen estas locas Por ahí Y más allá de que Sepamos que ellas No van a recuperar Esta bata Literalmente Solamente está mamada Literalmente Solamente está chichona Y de hecho Se está cubriendo El poto Ok Te paso de esta Simón Feticha Huevo Esta Ok Rarete Simón Pero esta Que está haciendo Literalmente tiene cubierta Acá Creo que nada más Está enseñando Sus brazos Si fuera Si fuera plana Les puedo asegurar Que no dirían Que esto es Raro De verdad Segurísima Que si fuera plana No le dirían eso Segurísima Segurísima Me corto un huevo Vean No está haciendo Ok Ok Esta sí Nuevamente Esta sí Puede ser Tan degenerado Tan degenerado Como crees Que lo está haciendo No es que tenés El algoritmo Que te mereces O que te estuviste Buscando No es que sí Es que al chile sí De verdad sí Vean esto Pero es que Lo vuelvo a decir Lo vuelvo a insistir Lo vuelvo a mostrar Mi algoritmo Me salen cosas De matrimonio Dios A ver Siguiente Tú pasas una razón Por ejemplo Tú y yo nos con Dios Porque nos vamos a casar Ay basta ¿Qué es esto? Dios Ok Siguiente ¡Cartas Pokémon! ¿Hola? A ver No Todos tenemos el algoritmo Que nos merecemos La verdad Spiders Y dos Mariquitas Oh Follando Oh Ok Oh Oh Tú puedes Amigo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale Catarina Dale Vamos Muy bonito Ok Siguiente Ve lo que me sale Ve O sea Dios Ese es el algoritmo Que me merezco La verdad Vean No No Es que esto es increíble No Esto ya es una Es una perra burla ¿Qué pasó? Y no Está bañando Una almohada ¿Entienden? Le tocó baño A su flaquita Siguiente Ven Todo es bonito Todo es bonito ¡Ay! Ya basta Porque me salen puras de amor Ok Ok Esto es publicidad Ven Ve 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 Amigos O sea Verdaderamente Tenemos el algoritmo Que nos merecemos Vea literalmente Mi Mi Acá Mi ¿Qué es esta mierda? Porque justo cuando dije Tenemos el algoritmo Que nos merecemos Este Un poco Huevudo Bueno ¿En qué estábamos hablando De culos ¿No? Y huevudos Por ahí Hay muchos de ustedes Que si son unos degenerados Pajeros de mierda Pero hay otros que no Por cierto Esa es la profecía Más antigua Es que sea la prostitución Es mentira Solo que se dice popularmente Pero no existen registros Más bien Algunos antropólogos Creen que puede ser Agricultor Cazador O también partera Make sense Cazador ¿Qué hacíamos antes De pensar en pagar Para Para coitear Comer ¿No? Algo muy necesario Que en verdad buscan cambiar Pero estas locas Van a seguir apareciendo Y tienes que entenderlo ¡Pero! ¡Así se usa la máquina! Ok Esa sí se usa Ok Esa sí creo que es fitness Va a ayudar bastante Sobre todo Dándote confianza Pero también Invitándote A que luches aún más fuerte Porque van a parecer más tentaciones Ok Creo que está enseñando Cómo va su cuerpo Tal vez soy muy Muy acá Que dejo pasar mucha mierda O porque esto no me parece Fetichista Ni rarete Literalmente Así ves a las cheerleaders En la escuela De secundaria De Estados Unidos Vas a gimnasia Y así ves a la gente Literalmente Que está sudada Y que acá he terminado Entrenamiento Y segundo El mundo al que nos avecinamos Es terrible Este asunto Es recién el inicio Estamos apenas dando Los primeros pasos A ver que se avecina Convertirse En un monstruo degenerado Todas las agendas Apuntan A que esto Va a ser llevado Inclusive Hacia los más pequeños Ya que con sentimentalismo Por delante Bueno Eso es lo que quieras ser Y si te sentís Un niño Que amaja niños Y cosas así Ustedes Y nueve Gracias Lo máximo Mucho Mucho ¿Cómo? Te lo va a permitir Si los va a avalar A apañar Porque no hay que juzgar Estas cosas Si en el fondo De tu corazón Esperen ¿Qué tenía que ver? O sea No quiero ser grosera ¿Verdad? ¿Pero qué tenía que ver? O sea I mean Estamos hablando De gimnasios ¿No? ¿Está gustando este video Y querés apoyar mi trabajo? Ya sabes Comprar mis cursos Suscribirte a Fitnico Y a Fitnico 2 Mi cámara de reacciones Ahora sí Continuemos Y por otro lado ¿Quiénes defienden estas mierdas? Toda ventana de Overton Es decir Cómo hacer que cualquier estupidez Se convierta en ley Siempre inicia Por los profesionales Aparecen presuntos científicos O académicos De bata blanca En la televisión En las noticias En todos lados Diciendo que Así eso no es algo tan malo Esperen ¿Esto qué tiene que ver Con la Navidad? Esperen ¿Esto qué tiene que ver Con los gimnasios? Es cierto Si ve mis brazos Va a decir que soy prostituta Hubieron sociedades en el pasado Que amaban a los niños Y bueno Estaba todo bien Entonces se empieza a volver popular La gente empieza a hacer marchas Lo empiezan a votar Y ya está Es ley Si tu pareja te pide abrir la relación Este video es para vos Si tu algún sido Si mi pareja te pide abrir la relación Mira Lloro, lloro, lloro Y pum Bateado Voy a decir algo Que la verdad No me gusta decirlo En voz alta Porque yo sé que Yo sé Verdad Que esto Yo lo he escuchado De redpilleros Y me agrede No decirlo yo Pero Me gusta la exclusividad Yo dije que soy celosa O eres mío O no eres mío No vas a ser de nadie más Lo siento Amigos Lo siento mucho Yo soy Una celosa Yo Eres mío Mío Y de nadie más No te preocupes No se preocupen Yo doy Y tú quedas Lo mismito Soy 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 de él De él Y nadie más Nadie toca Nadie ve Dos Está bien Literal ¿Qué les puedo decir? No 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 podría No No podría No podría yo Si me dices La abro Lo único que vas a abrir aquí Va a ser La puerta para salirte por ahí Y me decía algo bien violento Pero no La violencia es mal La puerta Salte por ahí Abro Esa es la manera occidental No quiero decir Verdad Pero dejen de pensar Como conquistadores Empiecen a pensar Que hay un mundo O sea No No quiero ser eso Pero Como siempre Como siempre Ok Entiendo que la manera occidental es así Pero hay muchos tipos Muchas sociedades Que han existido a lo largo de la humanidad Hay muchas formas de relacionarse A lo largo de la humanidad De igual manera Me lo había pedido hace mil años Que abriéramos la relación Y ahorita ¿Saben cuál es la diferencia? Que antes no tenía voz ni voto Entonces me hubiera tenido que callar el hocico Pero ahorita sí puedo hablar y decir no Monogamia o bala Mira tú estás a vincular conmigo Con tu chamba Y con nadie más Puedes tener unos amigos ¿Para qué quieres amigas? Explícame ¿Para qué? ¿Para qué? Es más ¿Para qué quieres amigos? Mío, mío Esa es solamente una psicóloga Que ni siquiera es tan famosa Y hablando de un asunto Que si se fijan al día de hoy Cada vez lo aceptan más y más personas Voy a decir algo Yo acabo de decir Monogamia o bala Al chile Monogamia o fucking bala Viva la familia blanca Panista privilegiada Dinero Lugares caros Brunch y la madre Pero si quieres ser polígamos Es válido De verdad La gente puede hacer lo que quiera No está mal Vivimos en una sociedad Cada quien puede hacer lo que guste ¿Saben? A mí no me sirve El poliamor Para mí sería Una patada en los huevos Explosión nuclear Me explota el apéndice Un hematoma En el cerebro Se me tapó la arteria Me estoy muriendo Trombosis Pero hay gente Que le funciona No soy esa gente Entonces No podemos Desestimar Nada más porque A nosotros no nos gusta algo A mí no me gusta Habrá alguien que sí A mí no me interesa Habrá gente que sí No tienen Nada de malo Yo no andaría con un poliamor Ni de puta madre Pero hay gente que sí Entonces La conducta social Socialmente hablando La gente Se relaciona de diferentes formas Nada más Nada más O sea Imagínense ustedes La de cientos de psicólogos Que no pensarán como ella Psicólogos a los cuales Las Naciones Unidas Pueden decir Miren Hay dos mil psicólogos Que apoyan esto con los niños Sí puede ser sano Puede funcionar Hay estudios que dicen Que sí funca Listo se aprueba ¿Qué? Espérame Espérame Apoyan esto con los niños Sí puede ser sano Literalmente se aprueban La idea de que el planeta Está cada vez más caliente Y ni siquiera eran científicos Amigo ¿No crees que No crees que En el planeta global? Wait Wait Espérame Respeto tu opinión Respeto tu punto de vista Amigo Verdaderamente Lo respeto Pero 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 si pasan Hay ositos polares En tierra Ahorita ¿Y dónde están mis tierras? ¿Dónde están mis tierras? Y luego Los pingüinos En términos de Tierras Ya no hay tierras Y los ositos polares ¿Y dónde está Mi casita? Y de ahí Los lobos marinos En términos de Casita No hay casita Cada vez hay menos casita En el sur En términos de huracán Bienvenido un huracán Pero aquí no hay huracanes Bueno Ahora los hay Florida Que siempre tuvo huracanes Pero últimamente Tumba casas De concreto En términos de Que antes había así Pero ahora Ahora ya no O sea Amistad Yo respeto Toda tu opinión Social Sociológica Toda la opinión Que me acaba de decir Este compa Títico Amigo La respeto Es tu opinión Pero el calentamiento global Ese Ese no fue un psicólogo No fue un psicólogo Fueron estudios Y estudios Y no es que ese caliente De que de un año para otro Nos vamos a morir Calientes No Simplemente Que la temperatura De poco en poco Está más errática Lugares más calientes Lugares más fríos Que antes eran más calientes Es una variabilidad Enorme El ecosistema Está sufriendo Esas consecuencias Lugares donde antes No tenías huracanes Va a haber huracanes Lugares donde antes Hacía un calor moderado Ahora es un perro infierno Es Completamente normal No sería la primera vez Que hay un calentamiento global Tampoco sería La primera vez Que hay una extinción masiva Estamos como por la quinta extinción masiva La única diferencia Es que es la primera extinción masiva Que nos toca a nosotros Como sapiens sapiens Han habido varias No somos No llevamos mucho tiempo En este planeta Y el calentamiento global Ha pasado Ha pasado Enfriamiento global También Ha pasado El punto es que No podemos No podemos Ya veros Ya veros Esperen el calentamiento global Es por las mujeres del gym Ya entendí Si erradicamos a las mujeres del gym Ya no hay calentamiento global Uyen estas cosas Y todo empieza ¿Por dónde? Por acá No por acá No no Por acá Porque mucho tiempo Hemos dejado ya A mujeres gritonas y estúpidas Hacer lo que quisieron Ay no Ay no Eso si es una pedrada para mi Soy gritona Hombres débiles Hombres débiles que imponen agendas Para destruir a la familia Y en este canal estoy limitado A los temas fitness Pero si se dan cuenta Hasta dentro de este mundo Empiezan a atacar Y realmente es una excelente barrera Porque acá hay mucha gente superficial Y mucha gente viva y malvada Que se aprovecha de ello Para vender sus mierdas Señores Que entiendan que esto existe Mantengan la guardia alta Y al No es por nada Pero yo creo que es más mal La gente que Derroba Que Que literalmente Estafa O que Mata O que Le roba casas a abuelitas Patea viejitos En el centro de la ciudad Que Unas viejas Enseñando Culo En gym No es tan Deep No es tan Deep No te gusta No lo veas Eh Que van a hacer Eh La revolución islámica Que empezaron a tapar A todas las mujeres Porque no les gustaba Y ya En occidente Dudo Dudo que pase Eh Creo que hay peores males Hot cake De todo este video Es su opinión Válido Estoy de acuerdo Que hay una Hipersexualización Si Estoy de acuerdo Que hay mucha gente Que va al gym A llevar gente A sus A sus plataformas De contenido Ero Si Creo que está bien La verdad es que no La verdad es que No deberías de ir A un lugar Eh Es como No harías las cosas En un parque No deberías de hacerlo Va a haber gente Que no está de acuerdo Creo que eso ya Entra en territorio De abuso Su alce Porque hay gente Que no está Accediendo A estar dentro De tu fetiche Y que está siendo grabada Y estás Obligándola a saber Saben como O sea I get Pero Si les molestan Las mallas Eso es lo que Si no entiendo Si les molestan Las mallas Pues No se puede hacer nada Y ya De verdad No se puede hacer nada No te gusta Como alguien se vista No lo veas No andarías con alguien Que les avisa así Pues no lo veas Es lo único que digo Y el calentamiento global Si existe Eh Nada más digo Eh Si Es lo que Es lo que me llevo de aquí Literalmente amigos No No estoy Antes de que me digan Es que estás defendiendo A las que van al gym A hacer Estás cochinada No Eh Ojo Lo vuelvo a destacar Y lo vuelvo a poner Porque Ya Ya me visualicé Peleando en los comentarios Pero es por mi perra vida No 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 estoy diciendo Que esté bien Ir al gym A grabar Contenido fetichista No No creo que esté bien ¿Ya? ¿Felices? ¿Ok? Usar Leggings o mallas No es tan deep No es Una Una amenaza Contra la integridad De nadie La verdad O sea No No es unas mallas Solo son mallas Si No te puedes concentrar Por ver Ahí Y creo que tienes Una adicción Al no La verdad Seas bato Batas Y no puedes Concentrarte Más que en alguien Ahí Que se le marca El Los huevitos Y un chilito Ahí morrón Creo que el problema No es precisamente De quien se le marca El chilito morrón Sino quien se la pasa Viéndolo No dudo que haya gente Que te lo ponga en la cara Y tú como de Eh quítamelo Eso sí Es abuso No No nos vayamos Ah pero los que lo enseñan Ok Simón Pero Por lo general La gente anda en su rollo Anda en su business Como los que están haciendo Los sumo squats Ocupan flexibilidad De cierta forma Vista Eso ocupa Eso ocupa flexibilidad Creo que simplemente Esto fue muy extremista Tenía puntos Que Que ajá Y puntos que tú dices Para mí No van Y cada quien Cada quien No van Yo Sí Yo